Yo sé que te desesperas por sentir mi voz, un susurro de amor Yo sé que te desesperas por sentir mi voz, un susurro de amor Que te dé aliento para volver a mí, que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí, que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Sabes que es imposible ceder nuevamente Ya pensar en tenerte como un nuevo amor Eres tan dichosa que no esperas Y te remuerde la conciencia de verme feliz Sabes que es imposible ceder nuevamente Ya pensar en tenerte como un nuevo amor Que te dé aliento para volver a mi Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mi Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento de buscarme Yo sé que te desesperas por sentir mi voz o un susurro de amor Pero yo sé, mamá, que te desesperas por sentir mi voz o un susurro de amor Que te dé aliento para volver a mí, que te dé aliento para hacerte venir, que te dé aliento de buscarme Que te dé aliento para volver a mí, que te dé aliento para hacerte venir, que te dé aliento de buscarme Sabes que es imposible ceder nuevamente Ya pensar en tenerte como un nuevo amor Eres tan dichosa que no esperas Y te remuerde la conciencia de verme feliz Sabes que es imposible ceder nuevamente Ya pensar en tenerte como un nuevo amor Que te dé alientos para volver a mí Que te dé alientos para hacerte venir Que te dé alientos de buscarme Que te dé alientos para volver a mí Que te dé alientos para hacerte venir Que te dé alientos de buscarme Que te aliento para volver a mi, que te aliento para hacerte venir Que te aliento de buscarme Que te aliento de buscarme Que te aliento de buscarme